En los corregimientos de Los Corazones, La Vega y Huacochito entregaron tres plantas potabilizadoras de agua, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de estas localidades. Uno de los compromisos que tiene Postobón con las comunidades es el acceso a agua potable. Por esto, acciones como estas contribuyen al bienestar, a la calidad de vida y sobre todo a la salud de muchas familias colombianas. La Fundación Postobón y la Fundación Simens mejoraron y renovaron tres plantas de agua potable ubicadas en los corregimientos de Huacochito, Los Corazones y La Vega, zonas rurales de Valledupar. El mejoramiento de estas plantas, en el cual ambas entidades invirtieron 93 millones de pesos, beneficia a más de 3 mil personas, quienes ahora cuentan con un servicio permanente y confiable de suministro de agua. Las plantas que se alimentan principalmente de los ríos Vadillo y Guatapurí se deterioraron por el paso de los años y la falta de mantenimiento hasta el punto de no poder prestar el servicio. Ahora, con las adecuaciones, las comunidades tendrán una disponibilidad cercana a los 20 mil litros de agua al día, equivalentes a 18 litros por persona al día. Los trabajos realizados en las plantas se resumen en el mejoramiento de las bases de los tanques, la reconstrucción de los filtros, la instalación de bombas de succión y de carbón activado, la organización del cableado del sistema eléctrico, la dotación con kits de medición de pH del agua y el embellecimiento del espacio aledaño a las plantas. Adicional a las obras, se capacitaron 45 miembros de las juntas de acción comunal y líderes comunitarios en el manejo de los equipos y se sensibilizaron 150 personas en el cuidado del recurso. ¿Sabes cuál será el próximo destino de nuestro negle móvil? Este sábado estaremos en el bello municipio de Codaci, así que prepárense para vivir dulces momentos con tortas negle, así que los esperamos este sábado a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Central Alfonso Pastor Ávila Quintero, para que vivan dulces momentos con tortas negle. ¡Gracias!